Hay una mala gestión, el ministro no gestiona bien la policía, no conduce bien la policía y la policía no se siente respaldada a la hora de la calle. Y hay temas, y perdonad, termino con esto Nelson, hay temas que tienen que ver con el accionar de la policía y son leyes que nosotros hemos presentado que respaldan el accionar de la policía en la calle. El policía no puede estar... ¿Para qué hemos invertido en armas? Que le ponemos en la cintura que son de adorno para las policías. O alguno me escucha decir esto y ya, entonces sos partidario de que tiren. Bueno, yo no soy partidario de que tiren, pero si yo le doy la responsabilidad de tener un arma, no es para que el policía esté dudando el día que mañana le están tirando a él. Ahora, si duda, ¿por qué duda? Porque la ley no los protege la acción policial. Nosotros sostenemos que la policía tiene que tener la presunción de que cuando actúa en la calle lo hace en legítima defensa de él, de la sociedad o de la población. Si por lo tanto eso quiere decir, ah, ustedes partidarios de que tiren, no soy partidario. Presumir que actúa en legítima defensa no quiere decir, muchachos, tiren. Ahora, el otro viene a tirar, ¿eh? Y el policía dura. Estaré en el reglamento, la ley de procedimiento policial me habilitará en este caso porque no estoy viendo un riesgo, pero puede haber un riesgo. No puede estar dudando cuando está combatiendo. Tiene que actuar la policía y no está actuando. Y no está actuando porque no se siente respaldada. Además de que no está respaldada en los hechos, no se siente respaldada. Siempre termina el ministro acusando que el policía se murió porque no tenía chaleco. Pero, ¿cómo? No, porque el reglamento dice que tiene que ir chaleco. Sí, tiene que ir chaleco, pero lo mataron.